Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un envío desde cualquier wallet hacia Binance, cómo enviarte criptomonedas a Binance explicado paso a paso. Pues bueno, para ello primero de todo inicia sesión en Binance y en la otra wallet, en este caso lo hice en Coinbase, así que bueno, voy a usar Coinbase de ejemplo, pero cualquier otra wallet te valdría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, nos vamos a dirigir dentro de la otra wallet, en este caso Coinbase, a hacer un envío de criptos, es decir, en caso de Coinbase por ejemplo sale aquí enviar barra recibir, en otras wallets saldrán en otros sitios, pero básicamente lo que vas a querer hacer es pulsar aquí en enviar barra recibir para poder hacer un envío de criptos y luego vas a seleccionar qué cripto quieres enviarte, por ejemplo, si quieres enviarte BTC, pues en este caso ya está bien, pues está por defecto. Y luego la cantidad, pues en este caso puedes poner la cantidad en euros o en BTC, pues básicamente pones la cantidad que te quieres enviar, por ejemplo, enviar todo lo que tengo en BTC, pues le pongo enviar todo, pagar con BTC, está bien, ese proceso depende un poco de cada wallet, yo lo que suelo hacer siempre es convertir todo a BTC y luego enviar todo con BTC porque es lo que suele salir mejor de comisiones y demás por el tipo de comisiones que tiene Coinbase, entonces yo normalmente convierto todo a BTC y luego desde BTC ya me envío, pero como quieras, puedes si no seleccionar otra cripto y enviarte desde otra cripto, lo importante es que cuadren bien las redes de envío. Luego justo debajo en A pondrás básicamente la dirección de la billetera, en este caso de Bitcoin de Binance o de la cripto que hayas seleccionado, pero de Binance, ahora veremos cómo, digamos, obtenerla y en nota, lo de nota no sale en todas las wallets, en caso de Coinbase y pues puedes poner algún tipo de anotación. Así que bueno, vamos a buscar ahora lo que es la dirección de billetera que vamos a pegar al hacer el envío de la otra wallet hacia Binance. Para ello nos vamos a Binance, iniciamos sesión obviamente y vamos a ver que por aquí tenemos el perfil, dentro del perfil tenemos Dashboard, dentro de Dashboard vas a encontrar una opción de Deposit, vamos a entrar dentro de esta sección y aquí tendrás Deposit Fiat, que es la que viene por defecto y también la opción de pasar a Deposit Cripto. Vamos a ir a Deposit Cripto porque en ese caso vamos a depositar los criptos que es lo que queremos recibir. Así que vamos aquí, seleccionamos el Coin, es decir, la cripto que vamos a querer enviarnos, en ese caso Bitcoin y luego la red. En ese caso por defecto, si te envías Bitcoins la mayoría serán la red BTC, que es la red normal de Bitcoin, la general. Y entonces aquí te va a poner la address, esta es nuestra address de Bitcoin con la red normal. Si no hemos seleccionado otra, nada significa que funciona por la red normal de Bitcoin. Copiamos esa address, tenemos aquí el botón y entonces vamos a la wallet en cuestión, donde ahora tenemos los Bitcoins y los vamos a enviar hacia Binance y le pegamos aquí en dirección de envío la red, la dirección de la wallet, perdón, de Binance de Bitcoin en ese caso. Le daríamos a continuar. Aquí te saldrá un poco el resumen general de dónde estarías enviando, cuánto estarías enviando, cuáles serían las comisiones totales. Como ves aquí, las comisiones totales solo son de red y son muy, muy, muy bajas. Así que súper interesante. Y pues le darás a enviar ahora y procederá el envío. Según la wallet, desde donde estés enviando, te va a terminar, digamos que requiriendo alguna aceptación más, según la seguridad que tengas configurada y tal. Pero listo, ya podrás proceder el envío. Y todo está correcto en cuanto pase las típicas cadenas y los típicos pasos que tienen a hacer cualquier tipo de envío de cripto y se confirme todo. Pues vas a recibir en Binance la cripto que te has enviado. En este caso, los Bitcoin que nos hemos enviado en este ejemplo, en esta prueba que he utilizado desde Coinbase hacia Binance. Pero, como digo, este método es igual. Desde cualquier otra wallet a Binance. Así que nada, si te ha gustado y sobre todo servido ese vídeo, se agradece un like. Quédate con el truquillo de pasarlo todo en BTC y enviarlo desde BTC para evitar problemas tan seguras de que sea la misma red. Y además suelen ser comisiones bastante aceptables. Así que, bueno, este es el truco que yo te doy. Y nada, tienes más vídeos de Binance, Coinbase y demás por el canal. También en la descripción te dejaré algunas listas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!